Semana de debut para el baloncesto de la provincia. La Le Plata arranca y con ello los equipos ya han empezado con los preparativos de cara al fin de semana. Es el caso del Albacete Basket, que tras una pretemporada complicada, arranca su calendario en casa frente al Hospitalet. Bueno, es un equipo muy veterano, hecho con jugadores de allí, de Barcelona, pero jugadores de Barcelona con una trayectoria en ligas superiores casi todos. Entonces, pues un equipo con oficio, como siempre, con conocimiento de la categoría, reforzado con jugadores extranjeros y americanos de nivel de esta liga. Entonces, pues eso, partido complicado, tú lo has dicho, en rega regular, en la trayectoria del equipo son siete veces, creo, y han ganado siempre. Entonces, pues eso es un aval para ellos, pero bueno, alguna vez se tienen que truncar las rachas y espero que se juegue lo primero y espero que podamos sacar el partido adelante. Se jugará en el pabellón del parque, donde la entrada estará limitada a 100 personas. Una situación complicada para un equipo que se apoya mucho en la afición para sacar los partidos adelante. Es una faena no poder jugar con nuestra gente apoyándonos al 100%, pero bueno, creo que hay que adaptarse, es lo que te decía antes, hay que adaptarse, es una situación irreal y que no ha pasado nunca. Entonces, ¿qué nos piden que solo pueden entrar 100 personas? Pues 100 personas. Cuando podamos tener 300, pues tendremos 300. A mí más que nada me da coraje porque creo que hay más de 100 personas en Albacete que les gustaría venir a ver estos partidos y de momento solo pueden venir 100. Entonces, pues nada, rezar lo antes posible que pase todo esto y que podamos volver a la normalidad o la nueva normalidad o la nueva leche o la nueva lo que sea, pero que podamos volver a estar todos. El que sí que estará sobre el parque será Ryan Ejim, un jugador que viene para aportar la calidad interior que necesita el conjunto. La Roda y Villarrobledo también comenzarán la jornada este fin de semana. Los pabellones de la provincia por fin tienen lo que tanto estaban esperando. El baloncesto está de vuelta.